Saludos a todos. Saludos para todos. A ver, vamos a ver quién está. Sección 42. 12.40. Son las 12.42. Están enviadas las listas. Están ingresadas todavía no más. Ok. Ahí está. Buenos días. Buenas tardes a esta altura. ¿Aló? ¿Buenas? ¿Hay alguien por ahí? Pueden contestar por chat. ¿Buenas? ¿Buenas ir a lo Linus? ¿Buenas? Gracias. 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 Parece que no va llegando nadie más. Señorita Vanessa, le voy a habilitar el audio. Esa serie, ¿no? Usted decide si habla o no habla, en honor al tiempo y por justicia también, porque usted está igual ahora está partiendo más con la clase de hoy. Buenos días. El objetivo de la clase del día de hoy es poder repasar los temas que quedaron poco claro o quedan dudas todavía. Después de establecer un conocimiento un poco más pilo, ¿ya? Entonces, vamos a partir. No sé si usted tiene dudas, si usted se comunique, interactúe conmigo, ¿sí está, Vanessa? Profe, sí, mire, lo que pasa es que cuando nos pidió hacer el formulario sobre el tema del... Cuando teníamos que llenar el formulario, uno que había que hacer las definiciones de dos... ¿La tarea uno? No, la dos, profe, la tarea dos. A mí me costó mucho encontrar todo lo que eran los tipos de orina, para saber cuáles eran las consistencias, cuáles eran si eran aislados, todo eso me costó mucho. ¿Ya? Pero lo que es la tarea uno, la pude hacer sin ningún problema, yo creo que está buena, no sé. Eso es lo que uno espera siempre. Nomás me sentí más tranquila con la uno que con la dos, profe. Vamos a revisar. ¿Cuál es la que tiene dudas? Para poder solucionar la duda, porque la idea final es que puedan realizar el aprendizaje bien, no, que estén en proceso de sufrimiento extremo, ¿cierto? Sí, o sea... Tarea formativa... Perdón, dígame, no la escuché. No, fue un calvario la segunda guía, profe. Está muy compleja. Sí, para mí la encontré que estaba muy compleja. Y mayoría de mis compañeras que pudimos conversar, sí. A ver, veamos. Voy a compartirle pantalla, ¿vale? Ya. ¿Dónde está esto? Acá. Ahí compartió. ¿Sí? No, está negra, profe, todavía. Ahí sí, ahí sí. Ya, genial. Entonces, esta tarea del módulo 2... Ay, que entró. Yo me estoy conectando desde usted, desde Algarrobo estoy yo, profe. Mire, yo estoy en la quinta región, pero para el otro lado, para el lado de los cerros. Para el lado de los andes. Estamos. Lo que es la tecnología, ¿ves? A ver. Ahí se unió otra compañera. ¿Se unió alguien más? Porque decía tres profes. Ya, macán. Estoy esperando que se abra acá, que yo cuando comparto pantalla no tengo como ver las actividades que tienen en la sala. Ahora, puedo ver, estar pendiente como del... Ay, qué atroz. Puedo estar pendiente del chat, como estar constantemente mirando si hay alguna información en el chat. Pero más que eso, no. Estoy tratando de que se abra esto, está un poquito más lento de lo que desearía. Ahí está. No estoy hablando... Ay, qué pesa esta cuestión. La mía, chica. Ya, ahora. Por dónde, digo yo. Y a ver, la tarea del módulo 2 dice aspecto de la orina normal. Eso estaba puesto en el PPT. Sí, eso lo pude hacer, profe. Eso es decir, cuando teníamos que llenar solamente el formulario que había, ahí es donde yo tuve el problema. ¿Y a qué es la orina? Sí, cuando había que sacar la consistencia, cuáles eran los pasos a seguir, y si eras aislado o era algo así. Claro, sí. Sí, ya. Que era el PPT, donde salen las generalidades, o sea, de la orina, del módulo 2. ¿Ves PPT que hay del módulo 2? Que salen los tipos de orina que hay, cómo se recolecta la muestra, cómo del... Claro, ese. Especifica cuáles son las características de la orina, los exámenes más frecuentes de la orina. ¿Ese? Sí, ese es el que a mí me costó, profe, llegar al término de eso. ¿Cuál de estas es la que le costó la respuesta? Me costó encontrar la de 24 horas. Y me costó encontrar... ¿Qué cosa le costó en relación a eso? Me costó encontrar sobre cómo tenía que hacer el examen, cuál era lo... Escuchan, y yo puedo ver aquí cómo... Definición, dice, anota la expresión técnica, la definición que corresponde. Me encontraron las definiciones, profe, de encontrar eso. Ya, entonces la 3, en la tabla de comparación, dice usted que le costó. Sí, a mí me costó eso. El objetivo, ¿qué es lo que busca la orina completa? ¿Qué es lo que se pesquisa la orina completa? ¿Cuál es la técnica de la toma? Y el tipo de muestra, si hay lado de recolección. ¿Eso? Sí, eso es lo que a mí me costó, profe, mucho. Ya, quizás más fácil para que pueda desarrollar ese tema, es entender cuando se habla de aislada, la muestra aislada, o si es la muestra por recolección. ¿Cierto? Sí. Veamos. Bueno, usted ve todavía la imagen que estoy mostrando, ¿verdad? Sí, no sé. Ya. Ahí te estoy subiendo los videos de YouTube, de las videoconferencias. Un poquito perdía mi información. Tengo como cinco pantallas abiertas, entonces. Ahora paso el video, la otra. Estoy cargando, ¿eh? Es que en la presentación que teníamos, aquí está. No es fácil todavía. ¿Se ve esta pantalla o no? ¿Dónde dice oro, cultivo, cultivo de orina? No. ¿No? Ya. No, yo tengo todavía la que dice la tarea informativa. Ya, a ver. Compartimos. Aquí está. Mira. Esta. ¿Ahí sí se ve mejor? Estamos en negro todavía, profe. Ahí está. Está cargando. Ya, perfecto. Entonces, mira. En lo que salía en los exámenes de orina, especificaba. Acá. Un poquito más acá. Esperando que se calgue, ¿ya? Calma. Esto también es... Aquí está. ¿Cómo se pueden recolectar las muestras? Cuando hablan de la recolección de muestras, hacen referencia a la técnica que se utiliza para poder obtener la muestra de orina en este caso, ¿ya? Nosotros podemos obtener la muestra de orina de tres formas. Una es a través de la muestra aislada de orina. Cuando el paciente que es autovalente, uno le pasa el frasquito, le da las instrucciones para hacer pipí, no sé, pues tiene que hacerse el acero genital, el primer chorro de orina en el baño, el segundo en el frasquito, viene hasta este nivel. ¿Cierto? Vamos a recolectar la muestra de forma aislada, el paciente va a hacer pipí en el frasquito y nosotros vamos a tenerlo. Otra forma, dentro de las mismas muestras aisladas, es que si el paciente está hospitalizado, yo vaya para allá, le explique el procedimiento, realice la acero genital y tome la muestra de orina. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, ya. La recolección de orina de 24 horas hace referencia a que el paciente va a orinar en una pelela, en un pocillo, en algo, y después esa orina la va a traspasijar a una botella o a un frasco donde va a juntar todos los pipís que haga durante todo el día. Si partió hoy día a las 10 de la mañana, va a juntar todos los pipís que haga durante el día de hoy y hasta mañana a las 10 de la mañana. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando le preguntan si es que acaso la toma de orina, de orina completa, es por recolección o por muestra aislada, se refiere a si es que acaso tenemos el examen de orina de recolección que juntamos la orina por 24 horas o si es mediante la toma de muestra, directa de la muestra. ¿Entonces sería agilada? La orina completa, sí. Ah, ya. Ahora sí entendí, profe, el concepto. Ya, genial. ¿Qué otra duda tiene al respecto de la tarea, por ejemplo? El segundo chorro, profe, porque yo entendí que era el primero que se dejaba afuera porque había, tenía más contaminación y eso. Pero no supe explicar por qué era el segundo chorro. Porque estaba más limpio y le puse yo nomás. Y de hecho, dentro de la recolección, del diálogo que tiene la persona que hizo el video, especifica que se tome el segundo chorro de orina porque el primer chorro viene acompañado de recibos que hay en la uretra. Usted va a realizar el ácido genital y va a limpiar todas las zonas y fundante la uretra, ¿verdad? Pero por donde sale el chorrito de pipí, pueden haber elementos que contaminen la muestra o que den un resultado que no es el real. A eso se refiere porque es el segundo chorro, porque pueden haber recibos o elementos que alteren el resultado final de la muestra cuando se toma por el primer chorro. El primer chorrito, al caer, todos los elementos que hay en la zona de la uretra, a la salida de pipí, van a ser arrastrados por medio de la orina hacia el frasquito. Y eso es lo que no queremos. Por eso el segundo chorro. Ah, ya. ¿Sí? Porque yo no sabía cómo lo tenía que explicar, porque no sabía. Ok. ¿Qué otra duda tiene usted respecto a esto? No, esas eran, profe, porque las otras las pude entender porque yo tengo una libretita donde anoté en el semestre pasado todos los significados de las cosas, entonces pude hacer trabajo sin ningún problema. Ya. Luisa Salvo, buenos días. Buenas tardes, señorita Luisa. ¿Tiene la mano levantada? Supongo que es porque no tiene el audio. A ver. Ya. Dígame, señorita Luisa, ¿tiene la mano levantada? ¿Le activé el audio? Ahí sí. Gracias. Dígame. Ya. Lo que sabe, son preguntas igual como raras. No importa, no existe ninguna pregunta rara. Todos nos podemos responder. Díganlo más. Ya. Yo quedé con la duda de qué era el piense de creatinidad. Ya. Ya en el urocult. En una parte del urocult. Vale, en la orina completa. Pero en, a ver, compartamos. ¿Y dónde está esta cosa? Está en el mismo power que le estaba mostrando a la compañera anterior. Ah, ya. Perfecto. Estaba viendo cómo llegar al aula para abrirla, si no tiene razón, es la misma. Ok. Me preguntaba entonces, ¿cuál era la diferencia entre? El, no, es que no sabía el cliente de creatina. Eso. Que sale, que hay una pregunta. ¿Ya? Pero la pregunta. Lo escribí porque no sabía qué significaba. ¿Qué era el cliente? Realmente que no sé qué significaba el cliente. Es que el cliente de creatinina. Bien, bun. El cliente de creatinina es un examen que se toma a partir del examen de 24 horas. ¿Ya? Y se hace para ver cómo está el funcionamiento de los riñones en general. Si es que hay una insuficiencia renal o no. La creatinina, como se hagan una idea, es el desecho que se genera cuando hay una metabolización en los músculos. ¿Ya? Nosotros cuando caminamos, cuando hacemos cualquier movimiento muscular, se van contrayendo los músculos. ¿Verdad? Y como desecho queda este elemento que se llama creatina. Y este elemento se desecha solamente a través de los riñones. Entonces, cuando hay un aumento de esta creatina en la sangre, es porque los riñones no la están eliminando a tiempo. ¿Sí o no? ¿Me parece lógico, no? Ya. Entonces, lo que se hace en el cliente de creatinina es determinar cuánto es el nivel que se ha eliminado de creatinina efectivamente. Por eso se utilizan 24 horas. Porque hay una cantidad total que debiera... Recretarse o eliminarse a través de la orina. ¿Sí? En un día o en 24 horas. Entonces, cuando hacen la recolección de 24 horas de orina, se saca una cantidad representativa de esa muestra de ese músculo. Se ha hecho pipiquísimo en el día. Se saca una cantidad. Y esa cantidad se analiza y se puede evaluar si efectivamente está dentro o está fuera de los valores. ¿Le soluciona? Digamos. ¿Eso es lo mismo que el parecido al BOOT? Porque también hay... El BOOT es el nitrógeno ureico. En este caso, el nitrógeno ureico es un desecho que se genera en el organismo que es producido por la metabolización de las proteínas. Cuando usted come carnes o cualquier alimento que contenga proteínas. Huevos, legumbres, etc. El cuerpo utiliza esa cantidad, pero al utilizarla, genera como un desecho, una basurita, ¿ya? Por decirlo de una manera. Ese desecho, llamado nitrógeno ureico o urea, es eliminado también a través de la orina. ¿Ya? Entonces, también es un indicador para evaluar si en qué caso los riñones están funcionando bien o no. ¿Se comprende o no? Sí, por mi parte sí. Ya. ¿Qué duda más tenía? El cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos son desechos de la metabolización de las grasas. Las personas normalmente utilizamos los carbohidratos, ¿verdad? Para generar una cantidad de glucosa en el cuerpo. Utilizamos también las proteínas que nos ayudan a dar un poco de glucosa o de energía en el cuerpo. Pero cuando nosotros tenemos diabetes, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de glucosa en el cuerpo dando vueltas, pero no tenemos quien transporte esa glucosa. Entonces, el cuerpo no sabe si es que hay. La célula dice, denme azúcar, denme glucosa. Y la glucosa está flotando por todos lados, pero no hay nadie que se la lleve a la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como la célula dice, oh, no tengo glucosa. O le pide al cerebro que mande a metabolizar las grasas del cuerpo. Y producto de la metabolización o el uso de estas grasas, se desechan cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son precisamente eso, con indicadores de que hay un uso inadecuado de glucosa en el cuerpo. Y que finalmente esos cuerpos cetónicos también se van a ir a la cabeza y van a generar otro tipo de daño. Cuando buscan esos cuerpos cetónicos en la orina, es porque ya hay un nivel importante y están empezando a filtrarse a través de los riñones cuando en condiciones normales no debieran. Por lo tanto, también es un indicador del funcionamiento renal. ¿Se comprende, chiquillos, o los enredé? No. O sea, yo sí lo comprendí, profesor. Ya, ok. ¿Qué otras dudas hay? Ejemplo, aquí en el, yo descargué la, imprimí la guía. ¿Ya? Y aquí en el vocabulario técnico, ¿cuál guía? Salía la tarea 2. O 2. Ya. Eso es ya. ¿Ok? Ya. Aquí en el vocabulario técnico me piden muchas definiciones. Y que tenemos que pasarla a técnico vocabulario técnico. En la primera, que era eliminación de orina, yo quedé con la duda. ¿Diures? Pero abajo, la siguiente, también dice cantidad eliminada de un tiempo determinado. ¿Qué también se podría hacer? ¿Diures? Ya, es que, Aurel, sí, debe de ser lo mismo también. Es que cuando hablas de cantidad de orina, puede ser diuresis y la eliminación de la orina también. Pero yo creo que iba enfocado a la eliminación de la orina, tal vez como la acción de eliminar la orina, que sería la anicción. Ah. Que esa sería la segunda, supuestamente. La primera. La acción de eliminar la orina. Cuando uno hace y hace pipí, micción. Y diuresis puede ser la cantidad, porque es más atingente diuresis a esto, que está acá, a esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por eso quedé como con la duda también. Por eso no quise enviarle la tarea, por lo mismo. No se preocupe, mandala hoy día. Sí, yo igual las voy a revisar hoy día para poder ver qué es lo que es necesario reforzar. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Qué otras dudas hay? Participantes todos del grupo. iPhone de Camila, me imagino que debe ser Camila el nombre. Si me llamara iPhone sería un poquito extraño, aunque no vamos a juzgar aquí. ¿Les parece si hacemos un repaso general? ¿Para que les quede más claro? Sí. Sí, creo que. Supo. Bioseguridad. ¿Les quedan dudas respecto de la bioseguridad? ¿O no? No, no, a mí no, porque usted me explicó, usted en el caso mío sí me puso en el, como en el correo lo que tenía que mostrar a fortalecer. Ya, perfecto. Entonces, amor, ¿quién está? Dígame. Yo recién entré a la clase y no escuché nada de eso de bioseguridad. Ah, lo que pasa es que no hemos hablado nada de bioseguridad. Les preguntaba si acaso tenían dudas respecto a eso. Y es este documento, así lo encontramos aquí, y que está me va a pesar la página. Entonces, a veces se nos cae. En el módulo 1, hay un documento de lectura, aquí se los estoy compartiendo, que va desde la página 8 hasta la página 11. ¿Sí? Ese documento de lectura está asociado a la bioseguridad, a normas universales de protección, que tienen que ver precisamente con la manipulación de los elementos que uno utiliza durante un procedimiento. ¿Ya? Y las normas que se deben seguir en general para poder cuidarnos a nosotros como personas de salud, cuidar al usuario y cuidar también a todos los usuarios que están dentro de la biohospitalización. A modo grande, seguidos como de síntesis de todo este documento, de las hojas, por lo menos que se les pidió que leyeran, que era de la página 8 a la página 11. Esta bioseguridad estaba definida como todas las normas que se van a utilizar para prevenir enfermedades y mantener controlado el riesgo de transmitir enfermedades cuando uno realiza procedimientos. ¿Ok? Estos factores de riesgo son los asociados a factores biológicos, desechos de sangre, desechos de cuerpo, sangre, fluidos biológicos en general, agentes físicos y agentes químicos también. Los agentes químicos, por ejemplo, cuando utilizan las drogas para el cáncer. Ustedes saben que las drogas que se utilizan para el cáncer son medicamentos que matan células. ¿Sí? Son productos químicos que no son específicas para el cáncer, sino que matan todo tipo de células. Entonces, la idea es que también, en lo que es bioseguridad, tengamos cuidado en la manipulación de los elementos que utilizamos para realizar procedimientos, pero también que después del procedimiento tengamos cuidado con dónde desechamos la aguja, dónde desechamos el frasto, si tenemos apósitos con tejido, cómo los vamos a eliminar, si tenemos los desechos de estas drogas citotóxicas o drogas que matan células, cómo van a ir desechadas también para proteger al medio ambiente. Entonces, todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad, tiene que ver con cómo uno va a actuar para poder prevenir los riesgos biológicos, los riesgos químicos, los riesgos físicos, tanto durante el procedimiento como después de esto. ¿Se comprende, chiquillas, o no? Sí. Ya, la persona que no captaba lo de bioseguridad, que se había perdido, que llegó tarde. ¿Entendió eso? ¿O era usted misma la que contestó? Sí, yo la entendí. Ya, ok. Tenemos dentro de las atenciones de salud, del sistema de salud, líquidos o fluidos que son considerados de alto riesgo, ¿ok? ¿Qué son los que pueden tener potencialmente, pueden estar infectados y que tienen potencialmente mayor capacidad de infectar a la persona que está manipulando esos fluidos? ¿Ya? Si usted se fija, está la sangre, el semen, la secreción vaginal, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo. Todos estos elementos, todos estos líquidos que están acá, tienen mayor capacidad de contaminarse cuando ellos están contaminados también. ¿Ya? Y así como tenemos fluidos de alto riesgo, como estos que están aquí, también tenemos fluidos que son de bajo riesgo y que en realidad no tienen capacidad de contaminarnos, como las orinas, como la saliva, como las deposiciones. ¿Vale? Pero nosotros igual utilizamos los guantes en esos casos, en el tema de higiene y también porque si tanto las diuresis, como la deposición o como la saliva, contienen trazas de sangre, inmediatamente pasan a ser fluidos de riesgo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Alguien que conteste para no sentirme sola en este espacio cibernético? Sí, profe, a mí me quedó claro. Gracias. Del módulo 2. ¿Los exámenes de orina más frecuente les quedaron claros? Bueno, lo que hablamos ahora. O sea, a mí sí, profe, porque ya me aclaró las dudas que yo tenía. No sé, a mis compañeras. ¿Ya, las compañeras tienen dudas respecto de...? Yo sí, en el tema de la orina de 24 horas. ¿Y a qué dudas tienen en relación a eso? Realmente en todo, porque no entendí mucho bien. No lo entiendes. Vamos a ver... Acá. En lo que es la orina o la recolección de orina de 24 horas, la persona va a tener la adicción, o sea, va a hacer pipí en una vacinita, en un pocillo, en un elemento limpio, y esa orina que vaya haciendo en ese pocillo, lo va a ir estando o agregando dentro de un frasco previamente limpio para eso. O sea, yo voy a habilitar un frasco, voy a habilitar una botella, la voy a lavar, secar, y lo voy a dejar de uso exclusivo para recolectar mi orina por 24 horas. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, parto a las 10 de la mañana juntando el pipí, y termino mañana a las 9.59, o clock de la mañana con el último pipí. Ese examen de recolección de orina de 24 horas va a servir para poder sacar una muestra de ello, una cantidad pequeña de ahí, para llevar análisis. Y lo que se va a buscar en esos análisis es básicamente cómo está funcionando el ronfino. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es eso lo que no comprendía de la orina de recolección? Sí. Ya. Sí, ahora sí. ¿Y el tema? Dígame. Entonces, sería un... Entonces, las 24 horas y un urocultivo serían recolección. No. Mira, lo que aquí se genera siempre una duda, así que qué bueno que me hizo el alcance. Nosotros tenemos las técnicas con las que tomamos la muestra. Las técnicas con las que nosotros vamos... adquirir la orina. ¿Ya? Pero aparte de eso, una vez que ya tenemos la orina, esa orina tiene que irse al laboratorio. ¿Cierto? Y en el laboratorio la van a analizar, ¿verdad? ¿Qué o no? No, no escuché nada. Ya. Nosotros vamos a tener que recolectar la muestra. O sea, si nosotros nos dicen tomen una muestra de orina, nosotros vamos a tener que tomar una muestra de orina. ¿Ok? Y una vez que nosotros ya tenemos ese frasquito con pipí, con orina, vamos a enviarlo al laboratorio. ¿Sí? En el laboratorio lo que van a hacer es analizar esa orina. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahí establecemos la diferencia. La técnica de toma de muestra de orina es nuestra parte. Nosotros somos los que vamos a obtener la orina. Ya sea tomándola directamente al paciente, pasándole el frasquito para que el paciente tome pipí en el frasquito. O ya sea asistiendo para que la enfermera haga el sondeo para obtener la muestra. O diciéndole al usuario que tiene que juntar la orina en 24 horas. Esa es nuestra pega. Pero, después que nosotros tenemos esta muestra, la vamos a derivar al laboratorio. Y en el laboratorio, lo que van a hacer es analizar esa muestra de orina. ¿Qué es lo que van a analizar? Pueden hacer un examen de orina, pueden hacer un ocultivo, pueden hacer análisis de creatinina, de BUN, de proteinuria, de sedimento urinario. ¿Ok? Eso se hace en laboratorio. Se los digo de una forma para que distingan o diferencien la técnica de toma de muestra de orina versus el examen de orina. Porque uno dice, voy a tomar un examen de orina. Voy a tomar un examen de orina completa. Ok. Pero usted lo que hace no es analizar el examen. Lo que usted hace es recolectar la muestra. Y para eso tiene que reconocer de qué se trata el examen, en qué frasco va el examen, cuál es la técnica de toma, qué materiales tiene que reunir. ¿Verdad? Para obtener una muestra.